Gracias. 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 Y a todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Gracias. 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 Ahí se creó la asociación de estudiantes la asociación de estudiantes de secundaria AES que fue una de las organizaciones eh estudiantiles de secundaria que se unieron a la lucha y posteriormente en la universidad ya me afilié a la que fue la juventud comunista de El Salvador ¿verdad? Qué hacíamos nosotros en la universidad? Bueno en la universidad era como se dice el semillero de todas estas ideas de todas estas luchas era el semillero de la discusión entre las distintas organizaciones el semillero donde nos enfrentábamos con el régimen como esa por ejemplo esa ese video que pasaron sobre la conmemoración del treinta de julio de mil novecientos setenta y cinco en el cual el régimen de turno reprimió a la universidad porque la universidad era el motorcito que eh que empujaba la lucha y en el cual eh se generaban como decirte constantes movimientos de apoyo al pueblo en la situación de represión en que se vivía en aquel momento eran los movimientos que más denunciaban el el desfile bufo se había vuelto una una expresión de la disconformidad del pueblo salvadoreño yo me recuerdo por ejemplo uno que fue muy famoso que cuando se hizo el tú tendría acordar tal vez Cheno y Jorge se han de acordar cuando se hizo aquel mis universo aquel concurso de mis universo ahí en el salvador y que se puso irónicamente el país de las sonrisas pues cabal cayó por ahí un desfile bufo cuyo eje central fue precisamente la denuncia de cómo en un país tan pobre y tan reprimido se se traía un concurso de mis universo para disfrazar la situación en la que se vivía como que eso fue el colmando la tasa de la tiranía militar en aquel momento y el otro y al siguiente año que fue en 1975 lanzaron esa represión uno dice bueno y por qué reprimir un desfile bufo cuál es el problema es que es una expresión de la protesta del pueblo a través de los universitarios la juventud ahí jugábamos un papel importante verdad en eso de de estar en la universidad pero al mismo tiempo militar en organizaciones sociales pegadas al pueblo era una como decirte era una situación que lo único que mantenía en pie la lucha dentro de los jóvenes era el convencimiento de que teníamos y tenemos la razón que vale la pena luchar porque fíjate que se habla mucho de la de la guerra los desaparecidos en la guerra los asesinados durante los periodos del ochenta sobre todo setenta y nueve ochenta ochenta y uno ochenta y dos todos esos asesinatos de los acuerdos de la muerte pero se habla muy poco de todos aquellos camaradas hombres y mujeres de las distintas organizaciones jóvenes la mayoría universitarios casi todos que ofrendaron su vida en las en la como decir en el ambiente de la represión que se vivía perdón por la huella de fondo pero se están arreglando algo no hay problema espero que no molesten que se oigan pues como digo se vivía ese ambiente de represión y ahí quedaron muchas muchos compañeros universitarios muchos no sólo fue el 30 de julio fueron bastante que quedaron no en el anonimato sino en la memoria colectiva de las y los universitarios que luchábamos en aquella época ahí tenemos varios mártires que entregaron su vida como te digo en los momentos en que enrolarse en una lucha social de carácter altamente político con una gran identidad identidad de clase porque eso hay que tenerlo claro identidad de clase la lucha siempre deben de tener identidad de clase quiénes contra quiénes y por qué no es solamente que sea moda porque en un momento nos quisieron poner como que era moda el asunto de enrolarse ser rebelde jugársela un momentito pero después entrar en el carril de la sociedad como el sistema no quiere pero eso no era así verdad porque esa lucha era una lucha que tenía una alta mejor dicho en el centro de esa lucha estaba la identidad de clase de los trabajadores de los explotados contra el sistema contra la burguesía local contra el imperio y en aquellos momentos en que lo todo lo que hemos vivido después no aparecía en ninguna esquinita jugarse la vida en estar realmente convencido pero así realmente convencido de que y vuelvo a repetir esto porque sabe que valía la pena luchar por la transformación social y política en el salvador y seguimos convencidos de que ese esfuerzo que dimos los jóvenes en aquella época hay que continuarlo hay que seguirlo hay que desarrollarlo y hay que profundizarlo sobre todo hoy en las condiciones en que vive este este país como te digo en aquella época era pues sí era clandestino todo todo no había una sola bandera que apareciera públicamente en las de las distintas organizaciones en las manifestaciones las banderas que aparecían eran de las de los sindicatos de los gremios de las asociaciones las consignas que salían eran las de ellos nosotros nosotros nos dedicamos a la pinta a la pega clandestina al de a los mitines relámpagos al a a participar en las manifestaciones porque ahí estábamos todos metidos en esas manifestaciones verdad porque la gente tenía que ver no solamente que le llegaras a contar en qué sistema vivía sino que te tenía que ver en la lucha y así es como se generaba la la confianza de la gente en que los que andábamos ahí no no sólo decíamos vaya tírese usted tírese usted y yo aquí detrás no que andábamos a la parte de los que andábamos y corría por los mismos peligros que ellos bueno tú me dices que hablaba de mí para mí me resulta un poco difícil eso si no se marca dentro de la lucha porque aquí no se trata de personalidades aisladas no de participaciones aisladas como hoy se quiere hacer todo alrededor de un de un salvador todo alrededor de un profeta uno vale en la murila en que es parte de un colectivo y de él y dentro de ese colectivo se gana el respeto y se gana la confección porque la gente te elige para hacer eso porque te tiene confianza y tú estás consciente de que sos parte de un colectivo no que yo soy el líder a mí me va a seguir todo mundo lo que yo digo se hace no 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 ahí todo se discutía todo se todo era producto de un debate de dentro del movimiento social dentro de la universidad que es la que guiaba él y con los partidos con las organizaciones políticas que es lo que guiaba la ruta de la lucha que nos llevó posteriormente a formar el FMLN a atravesar la guerra y cambiar el estado con la firma de los acuerdos de paz que no fue simplemente dejar de tirar tiros sino que refundamos el estado salvadoreño creamos nuevas instituciones demolimos otra desaparecimos cuerpos de represivos que hoy por cierto quieren volverlos a realizar hay que estar claros en eso desaparecimos cuerpos represivos y instauramos un espacio chiquitito así de democracia que fue creciendo poco a poco hasta el dos mil diecinueve donde fue bueno donde fue cooptado donde fue destruido y se sigue haciendo eso bueno espero haber dado alguna sí sí no realmente es el objetivo no que nuestra militancia recuerde no recordemos este pasado que ese pasado como que está regresando te voy a ser bien franco los escenarios pueden haber ser distintos el de ayer con el de ahora pero se va unificando ese pasado conforme va el dictador generando represión porque de esa misma manera se generó en la juventud pasada esa lucha los escenarios son diferentes pero la juventud siempre ha sido ese motor de transformación y ahora lo están demostrando más que todo en los estatutos queda bien plasmado en el veintitrés veinticuatro y veinticinco de los artículos en los cual se empodera se empodera directamente ya la juventud para hacer el trabajo documental de todo lo que es necesario de la juventud antes no se hacía pues porque no sé por qué pero ahora sí la juventud que qué 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 opinión tienes de este trabajo que realmente sí se parece al del pasado políticamente hablando ok y que ya empiece a generar ese pasado que viene al presente porque ya están siendo perseguidos les están poniendo trabas en su trabajo de la de jóvenes que son en el desarrollo en la sociedad misma mira como vuelvo a decir aquí siempre nunca hay que perder la esencia de clase de la lucha verdad porque esa esencia de clase cuando se va perdiendo cuando se va como decirte se va desapareciendo en el horizonte cuando se cree más en las películas en la en el mensaje del del sistema que te dice todo está bien el sistema funciona no hay que cambiar nada conformate con lo que tenés en algún momento te llegará tu oportunidad acordarte que las grandes personalidades son las que mueven la historia y tú podrías ser una y lo importante es que estés consciente de que tú sos una persona única en el mundo que el colectivismo no es bueno te tiran todo eso sutilmente y ahí se va perdiendo la esencia de clase de qué clase sos como Karl Marx y Engels lo definieron y Vladimir Lenin lo ocurrió cuál es tu puesto en la cadena de producción de la sociedad del sistema son de los que está arriba son de las que está en medio o son de los que está abajo son de la fuerza laboral o son de la fuerza explotadora de pronto el sistema te hace creer que todos que tú sos parte de los engalanados aquí de acuerdo que tener un puesto bonito sobre todo a los jóvenes es ser parte ya de los que dirigen el mundo y te van desapareciendo tu clase ya tú no te sentí identificado con una clase sino que te sentí parte del sistema en general ¿por qué digo eso? porque así es como se neutraliza la lucha así es como se desaparecen los principios así es como se desaparecen los ideales el por qué luchar el por qué transformar el por qué la necesidad de un cambio real el por qué la necesidad de cambiar una sociedad injusta porque te la vas pintando bonita en todas partes se ve que bonita te dicen no aquello no esto sí ¿por qué hago referencia a eso? porque la lucha hoy tiene todas esas connotaciones que nosotros tuvimos pero que hoy están más complicadas por todos estos medios que tenemos por el teléfono por las redes por todo lo que hay ahora por la cantidad inmensa de información que te tiene el sistema que apabulla la capacidad de análisis de la gente y la hace que sea seguidora de cualquier cosa si tú ves en las redes sociales aparecen cosas que uno dice que barba y eso sigue y a eso le dan valor pero el sistema te hace creer que ese es el centro de tu vida ¿de acuerdo? y se desaparece entonces la identidad de clase los jóvenes que han asumido hoy este este reto ¿verdad? su primer su primer compromiso es con su clase ¿verdad? ¿qué clase pertenece? no es aquí no es simplemente de pobres y ricos no es ese volado es como las películas de Pedro Infante a nosotros los ricos y ustedes los pobres o un volado así no, 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 no es el romanticismo barato ¿de acuerdo? sino tú ¿dónde estás tú? como profesional ¿a dónde vas a quedar? ¿qué vas a hacer? ¿de acuerdo? ¿cuál es tu papel en la cadena de producción que el sistema te ha asignado? ¿estás conforme con eso? ¿o crees que hay que que hay que transformarlo? ¿crees que hay que transformarlo para bien de tu clase? no tuyo tú vas en la clase sino para bien de un gran colectivo ¿crees que es necesario? ah bueno entonces la lucha te plantea en primer lugar aclararte ideas sobreponerte a este gran sistema mejor dicho a este gran alum de información que te tira encima y que te apabulla completamente y que no te deja pensar ese es el reto de los jóvenes hoy ¿verdad? ese es cómo rescatar la lucha social ponerla en el centro de la gente ¿verdad? hacerlos que las reconozcan porque ojo con lo que voy a decir hacer que reconozcan que esas preocupaciones son las valederas para su vida y que vale vuelvo a decir y que vale la pena luchar por ello por ejemplo el alto costo de la vida la exclusión la represión que ya se vive ¿de acuerdo? la democracia mal que cada vez es menos y más chiquita solo para un grupo de ellos ¿de acuerdo? y más que todo para el grupo familiar del dictador y sus cómices perdón tengo que hacer algo salgo un momentito ya voy ya regreso está bien camarada Jorge sí, sí aquí vamos a aprovechar para saludar a las personas que están conectadas por Facebook también recordarles que esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN canal oficial de la militancia en el exterior rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño enviamos un saludo a los que se han conectado y les agradecemos mucho por seguir las plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a darle me gusta comentar y compartir estamos ahorita por supuesto en vivo por Facebook pero también tenemos un canal de YouTube donde se cuelgan posteriormente los videos así que les pedimos que por favor lo busquen y se suscriban al canal porque cuando lleguemos a cierto número de suscriptores entonces vamos a poder transmitir en vivo por ese medio Ok Están conectados ahorita Gisela Sánchez Hernández Mancía Dice saludos compañeros Yair Guevara el compañero de Denver, Colorado saludos compañeros Gisela Sánchez nos saluda desde Suecia Uppsala Yair Martínez también de aquí del norte de California Ramón Hernández Manuel Chávez desde Gotemburgo, Suecia Hernán Hernández Mancía Bueno dice Ramón Hernández así como hoy tenemos la razón de que este gobierno es nefasto para los intereses del pueblo salvavoleño Bueno ahí por el momento Gracias Gracias Jorge Estamos esperando pues que Jorge Chafik se reintegre ¿no? Qué interesante el tema está desarrollando el compañero pues con gran experiencia lo habla y lo dice y lo determina eso es buenísimo pues estamos quedando un poquito claro creo que los escenarios han sido diferentes pero conforme va pasando el tiempo el escenario actual se está pareciendo al anterior al de la hiera entonces es preocupante pues que este dictador esté haciendo todo esto por lo cual luchamos y que creímos que realmente ya no va a volver a pasar entonces esa es una ponencia en la cual la juventud actual pues se está empoderando tal como lo dije se está empoderando y eso es positivo para nuestra lucha nuestro objetivo ya regresó el camarada sí perdón ahí pero es que hay cosas que de pronto se te complican en la vida y hay que resolverlas hay problemas sí ¿ah? sí 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 está interesante nos quedamos ahí como decía el sistema hoy con todo lo que tiene de información la televisión todo 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 lo que todos los días te bombardea todos los días el el mensaje es no tenés clase la única clase es esta y te dicen cuál es y te la pintan bonita ahí no se habla de la carestía de la vida ahí no se habla de la represión ahí no se habla de nada que aflige el diario vivir de la gente te lo desaparecen y el mensaje es no te preocupes por eso hombre aquí hay una clase de pudientes que te lo van a resolver aquí hay una clase política se llaman ellos espérate ayer estuve viendo un algo que se decían o que que decía un presentador la la democracia liberal y te lo ponen bonito así hasta el nombre liberal ah libertad ¿verdad? no vas a estar amarrado a ninguna organización nadie te va a mandar vas a ser tu propio rey o reina ¿de acuerdo? los jóvenes hoy tienen ese gran reto primero lograr que la gente que el pueblo se vuelva a identificar con su clase que es lo que se logró en la lucha aquella en la clandestinidad la gente la gente sabía la clase que pertenecía sabía quiénes eran sus explotadores sabía quiénes son los que le se llevaban el dinero quienes le quitaban la oportunidad de crecer de desarrollarse como sociedad como país lo tenían bien identificado te voy a poner un pequeño ejemplo así rápido vaya por ejemplo se acuerdan ustedes de la 1 la unión nacional opositora que hoy la quieren reeditar entonces la 1 cada vez que iba a iniciar una campaña se echaba al menos pagaba al menos una media hora de programa en televisión para explicar su programa y su plataforma que se le que se le brindaba al pueblo no era simplemente miren yo soy el hoy como hoy quién es el candidato o candidata más simpática más emblemática y alrededor del armamos todo no allá se ponía primero adelante el programa y la plataforma porque porque se identificaba a la gente como objetivo de lucha hoy se ha perdido eso ese es uno de los retos de la juventud hoy ubicar a la lograr que la gente se identifique con un objetivo de lucha no solamente votar al dictador de turno porque lo puede votar y quien lo sucede para donde vas sucedió en el cuarenta y cuatro yo no sé si ustedes se acuerdan del libro de Chafik que cuenta que dice legado de un revolucionario verdad que en la cual cuenta específicamente esa parte y dice una vez derrotado derrocado perdón el dictador Martínez que se dio a la fuga se nos fuimos para el centro de la plaza esta lo que le llamamos plaza cívica que tiene una gran historia de lucha no es solamente los tiempos de los ochenta esa es histórica de acuerdo el parque libertad la plaza cívica pero se fueron a la plaza cívica y ahí enfrente al palacio nacional verdad empezaron a exigirle a los que estaban ahí adentro quien iba a ser el próximo y los que estaban adentro no había ninguno de los que afuera habían derrocado al al como se llama los que habían impulsado al dictador expulsado al dictador no había ni un solo universitario del movimiento universitario que levantó la huelga de brazos no había nadie no había nadie de los sindicatos eran los pudientes digamos los ricos de aquel momento y empezaron a sacar ahí gente y él lo cuenta empezaron a sacar ¿les parece este? y la gente decía no el cincuenta no de acuerdo ah pues no raro volvían a meter al rato volvían a salir ¿les parece esta? no y ahí se iba y a la gente le gustó el jueguito de sí no sí no hasta que al fin como que se aburrían vaya dejen ese pues ¿y a quién representaba ese? no representaba a los que dieron el golpe a los que perdón no dieron golpe a los que encabezaron la lucha y arriesgaron el pellejo y la vida por derrocar a con una huelga de brazos caídos a Martínez no 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 representaba a los pudientes a los ricos de aquel momento ¿de acuerdo? ese es el problema hoy nosotros podemos derrocar a este dictador los jóvenes lo pueden hacer ser uno de los motores fundamentales que impulse eso pero ¿y después qué? ¿con quién lo vas a lo vas a sustituir? ¿para cuál va a ser el rumbo? es ahí que se necesite entonces que la juventud y toda la lucha en general tenga claro su objetivo de lucha su ruta su transformación es un gran reto para los jóvenes y hay un buen sector que lo está que lo está asumiendo con mucha creatividad les cuesta a veces se equivocan en algunas cosas pero así fuimos nosotros también ¿verdad? un problema fundamental y perdón lo tengo que decir es que la el relevo generacional no se ha hecho del todo de la forma correcta como nosotros si lo vivimos como tú como Jorge como todos los que estamos en este asunto lo vivimos un proceso de relevo normal iba avanzando la juventud acompañada con la juventud anterior digamos que estuvo antes que nosotros con la experiencia con ellos combinando juventud experiencia y sabiduría ¿de acuerdo? y así fuimos caminando hoy el sistema te dice y fíjense bien busquéle que es lo que todos los jóvenes ante todo los viejitos al carajo ¿de acuerdo? y ahí están todas las leyes que han dictado para decir al que tenga más de 60 años hasta aquí llegó aquí entran los jóvenes y miren qué 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 marasmo más grande se vive no sólo el marasmo ideológico que al no tener una referencia de clase que vive el movimiento social sino el marasmo sociopolítico que vive la sociedad salvadoreña entera porque no tiene identidad ¿de acuerdo? porque el relevo generacional no se hizo aprovechando la las experiencias y sabidurías de la anterior juventud sino que se le dio un golpe es que los jóvenes tenemos que dirigir esto si lo van a llegar a hacer hombre si nosotros nadie es eterno en este volado ¿verdad? nadie va a casa sagrada en este asunto pero no se hizo bien la transformación incluso nosotros mismos no le hicimos del todo bien tenemos que ser autocríticos en esto y los lanzan es como que te lanzaran a una piscina y te dijeran aprendí a nadar ¿verdad? ya te di la teoría ahora tiraste a nadar y ya empezamos a quererte ahogar y a tragar agua y ¿y cómo hago para esto? y poco a poco vas aprendiendo pero mientras aprendes podés sufrir grandes reveses y mira cómo está la vida hoy yo por eso coincido plenamente con Fidel cuando digo los revolucionarios nos medimos en todas ocasiones en las victorias cuando todos quieren estar y en las derrotas para contar cuántos nos quedamos cuántos seguimos convencidos de que luchar vale la pena de que no hay que perder el norte en eso estamos y esta juventud le está tocando pesado le está tocando duro pero hoy van y van avanzando y van y van solidificando y van aprendiendo pero tenemos que abrir espacios también para que la experiencia y sabiduría acumulada pueda fluir y pueda ser aprovechada por esta nueva generación si así es correcto esa transformación de la que hablabas del pasado al presente y del pasado al más anterior todavía no se hizo el 100% por obvio cuestiones y lo que vimos en los grupos de poder anteriormente que ya se terminó con relación ya con estos nuevos estatutos ya se le puso para yo creo que la próxima juventud si va a ser una transformación casi el 100% nítida entonces estamos conscientes también que nuestra juventud es antisistema así como nosotros lo éramos y lo seguimos siendo y esa es la base fundamental de esta nuestra juventud que no es el 100% sí pero un 99% sí lo es que está bien clara en nuestra lucha de antisistemas y la cual se está empoderando en señalar este régimen actual y en el señalamiento que está tomando este curso actual por la juventud mis felicitaciones nuestra juventud para Bundo Martí ¿verdad? nuestra juventud efemilenista que está siendo está usando esas herramientas del sistema para darle mismo al sistema y ese es el sabio ¿verdad? porque antes recordar que comunista y con Adidas o sea comunista y en carro no la nueva juventud tiene que ser sabia y usar esas herramientas del sistema para darle al mismo sistema y lo están haciendo y me siento orgulloso tal y poniendo un ejemplo esta nueva juventud está luchando y señalando todo esto todo este sistema dictatorial que se está dando ellos están poniendo no la cara sino que ideológicamente el frente la frente entonces ¿por qué no hablamos de ello con una nueva ley que ha girado este dictador del voto electrónico en el exterior la cual la juventud la está señalando día a día ¿qué nos dices? Sí mira esta es una farsa más del voto electrónico no porque el derecho a votar sea una farsa no 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 por favor no todos tenemos derecho todas todas y todos los salvadoreños tenemos derecho a elegir y decidir sobre quién queremos que nos dirija o que dirija el país ¿de acuerdo? eso es innegable el tema aquí es que la ley que han promovido del voto electrónico tiene tantos agujeros para que lo ocupe el sistema que tiene el dictador no para que lo ocupe la gente mira y puede pasar como les pasó por ejemplo con el bitcoin o con los 300 dólares que de pronto tú ibas a a quererte meter al bitcoin y te decían no mire ya ya entraron ya ya retiraron los 30 dólares usted ya lo retiró y vos decías bueno y cómo en qué momento yo retiré nada si yo no ni siquiera me acercado yo por ejemplo ni siquiera me acerqué pero por ahí me contaron de que apareció mi dui de que había retirado los 30 dólares dice uno bueno y aquí ahora igual va a ser con el voto electrónico de la forma en que lo han puesto ¿de acuerdo? que de repente puede aparecer que muchos ya votaron aunque ni siquiera se hayan acercado a la urna a votar eso puede aparecer o también puede aparecer que yo voté de una determinada zona y aparece detrás la votación de otra manera porque tú no vas a tener la certificación de que tu voto fue emitido tal y como tú lo querías que fuera no hay nadie te va a dar un papelito que diga usted votó en esta manera no existe en la ley en otros países si tú vas votas y la máquina te tira como cuando uno ocupa la tarjeta te tira el cheque usted fulano de tal llegó a tal hora votó de esta manera voto válido y ahí tú tienes tu certificación de que votaste así ¿de acuerdo? no hay para dónde ir si este sistema no lo tiene y además de eso te venden una idea idílica de lo que se vive aquí en El Salvador te venden otra cosa te dicen que aquí todo está bien que este es un país de maravillas que va avanzando que que ¿cómo se llama? que hoy con este plan de seguridad o tú puedes venir y hacer lo que se te da la gana ¿verdad? pero no te resuelven los principales problemas del de la y del salvadoreño en su diario vivir y ahora no te lo resuelven ni te dicen qué camino van a llevar pero te pintan una cuestión idílica para que estés como sea conforme con el resultado de unas elecciones fraudulentas que hoy como saben que aquí en El Salvador ya no la tienen ahí está la encuesta de la UCA yo recomiendo leerla desde la pregunta uno a las sesenta recomiendo leerla no solo una parte sino toda porque está muy interesante plantea muchos temas de la preocupación diaria de las y los salvadoreños ¿verdad? por ejemplo no le dan toda la confianza al programa este de persecución al delito la gente está pensando ¿qué y esto? ¿y cómo? y la represión que se está desatando entonces como saben que no la tienen aquí en El Salvador van a buscar enganchar gente ahí en el exterior y si no se la logran enganchar como Jalisco nunca pierde se van a recetar la elección ellos mismos la tienen hecha para votar como ellos les den la gana ahora alguien les advirtió miren en el sistema federal de Estados Unidos usar las redes o el internet de Estados Unidos para hacer fraude es motivo de delito ¿verdad? vamos a ver parece que tuvieron algunas experiencias ahí con la votación electrónica entonces sacaron esa ley y hoy los va a poner en aprietos a esto pero sin embargo ellos quieren hacer el fraude es importante creo yo que los que están allá la militancia que está allá establezca un sistema de verificación del voto de la gente ¿cómo votó? podría ser por ejemplo una encuesta a boca de urna que a la gente que ya una vez haya votado se le pregunte mire y usted ¿por qué? porque varias veces esas encuestas a boca de urna pegan o te van a verificar si la cantidad que se dice que votó por X, B, Y, Z esa es ¿de acuerdo? hay modelos matemáticos que te permiten hacer yo creo que sería una buena jugada de parte de ahí de la militancia y de los amigos y de todos aquellos que ya no quieren al dictador porque se los enganchó ¿verdad? y hoy sobre todo los del TPS que los está dejando la juventud y vuelvo a decir como tú la juventud juega un papel muy importante la juventud organizada y qué bueno que lo esté haciendo y que tiene sus problemas no importa así somos así es el género humano así crece así se desarrolla así aprende gracias con la cuestión del voto electrónico en el exterior es un fraude directamente no va a haber ni siquiera padrón va a haber va a votar cualquiera aunque sea el DUI vencido o pasaporte vencido no importa este o sea no necesitaron la guardia nacional para hacer ese fraude o sea está fraguado el fraude ya está fraguado entonces este nosotros debemos de prepararnos para para ese señalamiento que se debe de hacer día a día ¿verdad Jorge? entonces esa es la invitación pero el tiempo es tiempo Jorge este ya llegamos sería bueno que positivo y que me dejas hablar mucho hombre no 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 me dejas hablar mucho no me haces seña hombre lo más importante es que tú hables pues es más todavía tienes para despedirte y dar unas palabras de aliento y de seguridad y de felicitaciones a nuestra juventud estamos hablando de la juventud del FMLN nuestra militancia ¿no? entonces los amigos que nos escuchan pues y los parásitos de de Bukele pues que aprendan que aprendan un poquito que este va a ser escuela política también para ellos que aprendan como nosotros nos hemos educado ideológicamente porque si nosotros estamos educados ideológicamente entonces unas palabras de despedida y saludo para los compañeros militantes y para la juventud en especial gracias Cheno sí un saludo para toda la militancia para todos nuestros amigos para todos nuestros simpatizantes allá en el mundo entero porque yo sé que Suecia otros retoma Australia retoman España también Italia creo he sabido que por ahí también retoman las este programa si no es hoy será como queda ahí en la página será en otro momento pero lo hacen que bueno verdad y ahí hay muchos jóvenes pero también los jóvenes que están en El Salvador de acuerdo que están aquí en El Salvador mira yo los felicito realmente yo los felicito saben por qué no solamente porque han abrazado la lucha sino porque están aprendiendo a caminar muchas y muchos de ellos han ido madurando en medio de esta lucha ya no son los mismos del año pasado o de hace dos años verdad han ido aprendiendo a analizar y aprendiendo a valorar experiencias y sabiduría y eso es importante ¿de acuerdo? eso es importante porque así seguirán avanzando y cosechando éxito les cuesta mucho porque las redes son tremendas yo creo que tú te das cuenta son tremendas pero han ido avanzando por ejemplo las redes hace años y medio tú medio decías algo y te caía una andanada los jóvenes Juan José Juan 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 José Juan Carlos creo Hazael todos ellos emitían una opinión y les caía un aludo que tremendo incluso muchos incluso nuestra militancia no se atrevía y hay que ser autocríticos no se atrevían a darle me gusta ¿verdad? tan era tan apabullante era el sistema pero hoy es otra cosa hoy en las redes sociales te salen siempre los nagiliber no les digo foca porque no hay que ofender a la foca ¿verdad? los nagiliber ¿de acuerdo? te salen ahí queriendo tapar el sol con un dedo justificando lo que ellos hace como tres años condenaban hoy lo justifican ¿de acuerdo? pero la inmensa mayoría de los que opinan opinan a favor y muchos se quedan haciéndole cierto hay que pensarlo hay que valorarlo ya no te ya no te condenan ha ido cambiando y eso hay que reconocérselo la juventud la necesidad que han tenido de de meterse en las redes de opinar en las redes aguantar esas andanadas que se les han dejado ir pero seguir seguir y seguir eso es bueno yo los quiero felicitar ¿de acuerdo? eso es bueno y hay que continuar ¿de acuerdo? y no tenerle miedo a los errores hombre no hacer de ellos una bandera pero no tenerle miedo para eso está la autocrítica con que nos educaron a nosotros la autocrítica constructiva le voy a poner yo no no para para destruir sino que para superarse yo creo que van a triunfar van a seguir y van a esta juventud va a lograr tomar en sus manos la lucha tomar en sus manos la esencia de la lucha de clases y sabrán salir adelante así que felicidades sí también yo me uno a esas felicitaciones y le sigo dando mi apoyo a esta juventud que poco a poco va llegando a las comunidades que esa es la base fundamental que venimos del pueblo somos del pueblo y nos vamos para el pueblo debemos del pueblo entonces eso es lo bueno que ellos han dado ese ejemplo de incursionar nuevamente en las comunidades porque nos habían parado entonces también yo los felicito y cuenten con mi apoyo de cualquier manera nuestro frente intercontinental del FMLN que es la la ventana oficial de la militancia en el exterior rompiendo ese cerco mediático le sigue dando el apoyo a toda la militancia del FMLN este te doy las gracias en lo personal por aquí quedo te doy las gracias por haber estado con nosotros Jorge y queda Jorge Castillo con nosotros para cerrar gracias no ustedes gracias cuídense Jorge gracias a ambos por estar aquí con nosotros nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado nos dan y nos seguirán dando en las luchas por nuestra liberación por la paz y la democracia en El Salvador no más persecución política en El Salvador dictaduras nunca más proletarios de todos los países unidos que viva el FMLN que viva gracias 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 gracias